Patio de caballos con Miguel Tellería Gabón, buenas noches, una semana más con todos ustedes para comentar todo lo que acontece en el mundo del toro. Fermín, Gabón, buenas noches. Buenas y felices, yo estoy contento, no sé. Tú estás contento, estás feliz, porque ya te has hecho mayor de edad, el domingo pasó tu cumpleaños. Ahora ya podría cualquier parte, ya eres mayor de edad, dignidad y gobierno. Sí, señor. Ahora ya te dan autorización en casita para que puedas ir con los hombres a beber y todo eso. Bueno, yo con los hombres no me gusta mucho ir, pero bueno. Oye, ¿qué tal estos 15 días de asueto? Bien, muy bien. ¿Te has recuperado de todos los catarros y todas las gripes y todo lo que pillabas? Sí, sí, estoy cogiendo fuerza para actuar en Viz. Eso es por ir con el aire acondicionado en el coche. El mejor aire acondicionado es el que entra de la calle. Usted sabe que yo no pongo aire acondicionado en el coche. Bueno, será la primera vez. Será la primera vez. Realmente hemos estado en invierno y en invierno no puedo coger yo... No, aire acondicionado no, pero le pones la calefacción, pero qué. Ah, bueno, sí. Que bueno, que estás bien. Que luego sales, sí. Estoy muy bien, sí. Antes de empezar con todo lo que está pasando en San Isidro, tenemos que comentar la feria de Sevilla, porque la semana pasada, como ustedes vieron, estuvo con nosotros el matador de toros francés, Tomás Dufault. Entonces, cuando están invitados, que por cierto, para la semana que viene tenemos ya una invitada guapa, además una gran profesional, como Libertad Rodríguez, gran fotógrafa. Sí, sí. Y entonces, que nos hable de los entresijos, del tema de la máquina, de cómo hay que cogerle, captar el momento ese bonito del muletazo, que nos explique de todas esas cosas. Eso es una virtud, no es tan fácil. Y después que nos hable también de lo que hace una mujer en el mundo del toro. A ver cuántos buitres y todo esto se arriman a ella. Muchos. En el mundo del toro y en cualquier otro mundo, no. Pero bueno, así que ya saben ustedes, la semana que viene, el jueves que viene, con nosotros Libertad Rodríguez. Yo voy a ir a hacer cola, porque yo quiero, además, yo la quiero mucho, porque esa amiga es conocida y una gran persona y estoy loco por estar con el rato. Sí, ese es el problema. En el buen sentido de la palabra. Sí, hombre, por Dios. Nada, que es amiga nuestra y entonces ya está, con eso está dicho. La amiga es... De acuerdo mucho de su hijo, fíjate. Sí. Porque es un chaval... Es encantador. Sí, sí, sí. Y qué guapos son los dos, la niña y el niño. Son más guapos que la madre. Bueno. La madre es muy guapa. Venga, que nos estamos desvariando. Tenemos que hablar de Sevilla. Fermín, ¿terminó la feria de abril de Sevilla? Que terminó en mayo. Felizmente. Buena feria. ¿Quién para ti ha sido el gran triunfador sin haber cortado nada más que una oreja en Sevilla? Sí, sí, las orejas son casquería. Sí, sí, las orejas son casquería. Sí, las orejas son casquería. El gran triunfador por encima de todos, lo repito, por encima de todos, es don Antonio Ferreira San Marcos. Pues muy bien, totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que no entiendo es una persona que delante tuyo, delante mía también y delante de Vitorino Martín, hijo, te dijo que no reconocía a tu pueblo en el mapa de Extremadura, Alburquerque. No, 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 vamos a ir por partes, ¿eh? Me dijo porque aquellos dos, no voy a reproducir la palabra, aquellos dos me están diciendo que diga que no. ¿Qué te dijo aquellos dos cabrones me están diciendo que no? Por Vitorino y por ti, pero bueno, fíjate que estaba luego fastidiado, que no pudo hacer el tentadero. No pudo, pero él estaba allí, ese es un caballero con todo lo que digan. Yo me río cuando algunos creen que este, que si no era, este era un pedazo de torero. La verdad es que el primero que lo vio fue Antoñete. Antoñete, Antoñete, que para los canses, sí señor. Cuidado que este sabe torear, hay mucho, y lo ha demostrado. Oye, eso, sacar al toro, que eso, por eso se llaman quites, porque iba, es que en la fiesta de los toros está todo cambiado ahora. Ahora resulta que para llevar el toro al caballo al primer puyazo lo lleva el matador. Y para sacarlo, para sacarlo, saca el banderillero. Cuando antes era al revés, el que llevaba al toro al caballo era el banderillero y el que iba a hacer el quite, el quite, que podía ser de peligro, podía ser para lucimiento, era el matador. Luego, cuando vaya el programa avanzando más, luego me preguntas, recuerda a mí, ahora que tú has dicho que todo ha cambiado, que voy a hablar de algo que está muy cambiado ahora últimamente. Bueno, pues lo de Antonio Ferrera en un quite, echándole el toro al capote, llevándoselo para atrás y rematándolo, no sé qué, creo que le han dado ya nombre a los tres lances que pegó. Es que fueron... Una oliventina, la otra ferrerina y la otra no sé lo qué. Es que en Oliveza tomó la alternativa, además. Ya. Es que es un pedazo de torero y además es un caballero. Ese no es como otro, están llorando por una oreja o no oreja. A mí me encanta Antonio Ferrera y cuando esté con él le voy a decir... Un caballero, además. Le voy a decir, maestro, ¿no tendrán un puesto en su equipo para, aunque sea, ir a limpiar los capotes o cualquier cosa? Porque da gusto verle. Tiene que dar gusto el resto de la temporada de verle a Antonio Ferrera como está. Es que, ¿cómo está? Bueno, ya se andaba gorrazos con los vintoninos. Y es que han matado cinco toros en Sevilla, distintos totalmente unos de los otros. Y no se le ha rotado. Ha estado por encima de los toros en todos. Pero si es un pedazo profesional como la copa de un pino. A mí me diría, no es que el toro del Pilar... Un toro del Pilar que iba con la cara así, pero él le tenía la muleta ahí. O sea, por debajo un poquito y tampoco lo obligabas. Era sin un tirón. Claro, Fermín. Es que si el toro te va, que no humilla, no le puedes echar la muleta abajo. Porque te va. Lo iba bajando un poquito, pero... Y luego rematando por abajo. Y es que... Además, con un conocimiento... Un conocimiento de donde estaba allí... Y ahora te pregunto, Fermín. Ese día en la corrida del Pilar, que estuvo inmenso. Ese cuarto toro que se partió la pata... Nada más comenzar la faena de muleta, creo que fue. Sí, sí, sí. ¿El presidente actuó bien? Para mí sí. Para mí sí actuó y fue aficionado. Para mí, ¿eh? Ya sé que el reglamento dice que tiene que morir la plaza, que el toro ya no se puede devolver. Pero para mí, viendo lo que había, el presidente chapó. Para mí, ¿eh? Él lo devolvió y sacó el sobrero. Que si un toro... Está muy claro el reglamento. Si un toro se inutiliza durante la lidia, se apuntilla o lo que sea, o se echa para atrás y ya no sale otro toro. Pero en este caso yo estuve de acuerdo totalmente con el presidente, porque fue una pena que un toro extraordinario... Bueno era el toro, ¿eh? De aquel toro colorado, fue tremendo verle cómo embestía, cómo todo, todo, todo y después se va y se parte la mano. Lo que sí hicieron fueron bien, quitarlo enseguida del medio para que no sufriera el animal. Sí, es que... Yo me alegro infinito por Antonio Ferrera, porque se lo merece, porque con todo lo que ha pasado, el tiempo que ha estado con la mano rota, había que verle la cara, el día que hemos estado hablando, de que nos encontramos en la finca de Vitorino Martín, allí en Coria, había que verle la cara, la cara de sufrimiento que él... Estaba tristón, pero no... De sufrimiento por no poder hacer las cosas. Hablando con nosotros, riendo, o sea, quiere decir que él, de cara a los demás, no puedo hacer, no puedo. Sí, sí. Ahora seguiremos con el tema de lo de Madrid también. Es que con el toro, dices tú, y con el toro de Vitorino, bueno, Vitorino lo dijo, con el cuarto toro de Vitorino, ese toro se lo echan al escalafón y la mitad al escalafón... Se tiene que marchar a casa. O algo más de la mitad se van a ir para casa. Se tienen que ir a casa, porque no lo hubieran podido. No, no, no pueden, con aquel toro no pueden, y él le pudo, ¿eh? Él le pudo. Y se desmayó en algunos retazos, por la izquierda y por la derecha, David. Sí. Para que cuando ustedes vean que después me paran en la calle y me dicen, joder, qué cara de mala leche se te pone cuando hablas de los políticos, ¿y qué quieren que haga? Si es que nos tienen asqueados, asqueados los políticos. En Alicante, fíjese ustedes. Juan Yar Alacant y Compromís paralizan la feria de Alicante. ¿Y saben ustedes por qué? Porque en el cartel anunciador de este año de la feria de hogueras de San Juan en Alicante, aparece la figura de Miguel Hernández, un extraordinario poeta. Y dicen que no le tienen que poner porque no era aficionado, cosa que totalmente estos individuos, que no tienen otro nombre, estos individuos no tienen ni idea de lo que fue Miguel Hernández. No, lo que pasa es que encima son malos. Y es que ustedes, para que sepan, Miguel Hernández escribía unos poemas extraordinarios, pero en Alicante no tenía ningún porvenir, y se fue a Madrid. ¿Y saben ustedes con quién estuvo trabajando? Con el señor Cosío, que le ayudó a hacer la colección de tomos del Cosío, es la colección más completa de toda la historia de la tauromaquia, el Cosío. Pues Miguel Hernández, no sé si en el tomo 4 o en el tomo 3, tiene varias páginas firmadas por él. Miguel Hernández, el poeta, y uno no se mete en un trabajo de toros si es que no es aficionado. Y Miguel Hernández era un gran aficionado. Y por eso quieren que quiten el cartel, quieren que quiten la feria, quieren parar la feria. Esa es la excusa, pero son desimpercentables. Pero están poniendo piedras en el camino y no se dan cuenta que son tan sinvergüenzas que ellos están viviendo, la mayoría de esos están viviendo de todo lo que recaudan con el tema de los toros en la Semana de Toros que hay en Alicante. Y les voy a decir, porque miren ustedes, el otro día en Madrid hubo una manifestación de 3.000 personas en la Puerta del Sol. 3.000 personas en contra de las corridas de toros. Y resulta que en la plaza de toros estaban 24.000. Lleno. Sí. ¿Qué pasa? Pagando. 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 En Madrid las entradas, bueno, son baratas. Y estos fueron allí cobrando muchos. La mayoría cobrando. Y es que es una auténtica vergüenza que la fiesta de los toros esté proporcionando en el IVA un 21% del IVA porque todavía no han bajado el tema de las entradas. Resulta que después este dinero que se recauda les dan como subvenciones a los antitaurinos y animalistas. ¿Para qué? Para que nos incordien a los toreros. Los que los estamos manteniendo a esos a través del gobierno. El otro día pusieron entendido cero el sábado, pasado. Sí. Algo de la entrada de lo que va. Sí, sí. Fíjate en Sevilla, por ejemplo, que es privado, la plaza de toros de Sevilla es privada. Y aparte de esto, lo que va y la de Madrid. El 21% del IVA. Y luego... El 25% para los maestrantes de la plaza de toros que dice que es para darle comer a la gente de Sevilla que lo necesita. Ya, ya. Por eso el señor Valencia presenta cuentas, que no presenta cuentas nunca tampoco. Creo, ¿eh? Yo leo mucho a Crivelli y a esta gente y las cuentas no las presenta nunca. Lleva muchos años sin presentarlas. Y en Madrid, 7 millones de euros, mil millones de pesetas de alquiler a la plaza, a la comunidad. Más luego pagan el IVA de la taquilla. Sí, sí. Y los gastos, pero... Y que digan cuatro impresentables, que hay alfabetos, que son subvenciones de los toros, se vayan por ahí. Pero es que además que no solamente es el 21% del IVA. No. Que si el empresario tiene ganancias, tiene que declarar en su declaración de hacienda y de ahí le descuentan. Pero es que después, fíjense ustedes, los tres matadores tienen que declarar todo lo que le han pagado. Y después de declarar todo lo que le han pagado, tiene que ir pagando a la cuadrilla. Y la cuadrilla tiene que pagar hacienda. Fíjense ustedes lo que revierte al gobierno central. Para que después les den dinero a los que nos están incórdionando. Y al autorítico y al municipal, a todos los gobiernos. A todos. A todos. Es una auténtica vergüenza. Cuando yo les digo que tenemos un país de pandereta, no ando muy descaminado. Y esto porque le ha llegado a un político con lo que tiene que tener. Y ella pegó un puñetazo en la mesa y ha dicho, se acabó ya la historia, hombre. María Sara. Se va a presentar en el equipo de Macron en una zona. Y saben ustedes lo primero que ha dicho? Así de sencillo. Que ella va a defender la tauromaquia. Claro. Ole, ole y ole. Y aquí tenéis que hacer alguno igual para que ganara las elecciones. Porque ahí va a ganar las elecciones. Que es que si no se dan cuenta. Si somos muchísimos millones los españoles que vamos a los toros. O fíjate tú. Si a los jubilados nos diera... 20 millones. 20 millones o más. Si a los jubilados nos diera, nos diera en un momento dado, cuando haya elecciones, por unirnos todos los jubilados y montar un partido político nuestro de los jubilados. Bueno, bueno, bueno. Pero si somos 18 millones de jubilados en este país. Yo no sé. ¿Qué iban a hacer los demás? Irse al paro. Ir a picar piedra con la cabeza, hombre. Que es lo que tenían que hacer. Sí, sí, sí. Que ya está bien, hombre. Ya está bien. Porque es que no solamente lo de Alicante. En Baleares, políticos de las Islas Baleares del PSIB, que quiere decir Partido Socialista Islas Baleares, Podemos, MES per Mallorca y MES por Menorca. ¿Saben ustedes lo que quieren hacer? Estos supuestamente descerebraos, presuntamente descerebraos. Ustedes saben lo que quieren hacer. Antes de salir al ruedo le quieren hacer análisis al toro a ver si está drogado. Le quieren hacer análisis al torero a ver si está drogado. Y después de que salgan del ruedo y demás le quieren hacer análisis al toro otra vez para ver si está drogado. Al torero a ver si está drogado. Pero no solamente es eso. No quieren ni que se banderilleen ni se piquen los toros. Después de la faena quieren que los toros vayan al campo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vayan detrás alguno que pase por allí. Y es más. Y es más. Y quieren que cada día se lidien tres toros. Vamos a ver. El tema de la droga. En el mundo del toro a mí me han preguntado muchas veces la gente en la calle. Los toros se drogan. Y yo les contesto enseguida. Cuando un ser humano se droga, ¿qué pasa? Que se queda tirado. Usted dice, no, se queda tirado en las esquinas. Pues con el toro igual. Si tú drogas un toro, sale al toro pegando cambayas para aquí y para allá. Lo tienes que echar para atrás porque no te sirve. Y los toreros no tienen que andar listos. Como para estar drogados. Como para estar drogados. Como para estar medio dormidos hay por la droga delante de la cara del toro. Pues hay mucho, mucho, mucho. No le voy a decir el nombre porque me da un poco de... Que son unos inectos. Que todos ellos. Es que cuando Morán te echa alguna calada para quitar los nervios del hombre. Sí. O dice que se están enchufando. Que se están enchufando. Que en unos oscuros coibos de mucha vida. Que analfabetos son los pobres. Si es que eso es la maldad. Que gente de mala. Vienen ustedes. Cuando ustedes oigan a alguien cerca de ustedes de que los toros están subvencionados. Se vuelven y le dicen, tú eres un mentiroso. Porque eso es mentira total. Y está demostrado. Pero a él se lo han hecho creer. Yo en ECO Goya, por favor. Yo te pido que mandes un escrito a la prensa local diciendo a ver si en qué año los toros han estado subvencionados en San Sebastián. Y si no tienes, porque no tienes. Por eso no lo mandan. Mándalo diciendo, señores, aquí no ha habido nunca ninguna subvención. Pero dilo. Porque así se les terminará las mentiras. Que no hay cosa peor en esta vida que un mentiroso. Porque se puede hacer mucho daño. Y ya saben ustedes que antes se le coge a un mentiroso que a un cojo. Así que vamos al loro. Y esto es como iba a decir los políticos de Islas Baleares. Lo mejor que podrían hacer es hacerse ellos los análisis antes de ir a trabajar a ver si ellos son los que están drogados. Porque hay que ver lo que hay en Mallorca. Por lo visto no hay otros problemas en Mallorca nada más que el tema de los toros. Y esos que se tiran de los balcones para tirarse a las piscinas, ¿qué pasa? Y esas borracheras que se cogen todos los extranjeros que vienen por allí, ¿por qué no acaban con eso? Toda la droga que se mueve por Mallorca, por todas las Islas Baleares, ¿qué pasa con eso? Eso no tiene importancia. Eso no interesa, hombre. Eso es progreso. Son ustedes presuntamente unos delincuentes y gordos, además, los de las Islas Baleares. No, no son presuntamente. Esos son todos unos delincuentes. Así que, para que vean ustedes. Otra noticia buena y agradable. Lo que no sé seguro es el sitio, pero sé que es por la zona de Ciudad Real. El próximo 19 de agosto, Fermín, Fernando Tendero, va a torear. Y por primera vez en su carrera de matador de toros se va a enfrentar a los toros de Vitorino Martín. ¿Qué me dices? Bueno, hay que esperar. ¿Qué me dices? Yo no digo nada, porque no sé dónde es. Tampoco depende de la plaza. No, es por la zona de Ciudad Real. Me dijeron, pero no me dio tiempo a tomar nota y bueno. El año pasado mantuvo una corrida por el Vitorino y salió bien. Sí, sí, no, si lo de Vitorino, como salga como lo de Sevilla. Yo estoy esperando a que lo de Madrid, lo de Vitorino de Madrid, Fermín. ¿Sabes por qué? Porque ese es un cartelón de mucho cuidado. Sí, pero un cartelón, yo últimamente estoy un poco... Claro que es un buen cartel, pero hace falta primero Ureña. ¿Tú crees que Ureña todavía tiene, con el zambombazo que le pegaron el otro día... Pero no tiene rotura. Dicen que no, que hay que esperar a que se deshinche toda la... Ya veremos, ya veremos. Que no, no tiene... Si no se hubiera oído el ruido. El completazo se lo llevó. Si no le pondrían a Ferreira y así abre cartel, quiero decir que bueno... Pues bien, fíjate tú qué cartelaje se quedaría. Ferreira, Diego Urdiales y Alejandro Talavante. Bueno, si te digo, yo estando en Ferreira, ahora que estás hablando de Ferreira, yo a otro sitio cercano que no voy porque es el último. Si no iba ese día a verlo, pero claro, el último fue 200 kilómetros. Y luego, cuando termine el... Porque si sería el primero o el segundo, el cuarto o quinto toro después te vienes tranquilamente para casa. Pero ahí no puede eso. Fermín, la Feria de San Isidro, lo que llevamos visto hasta el momento. No les vamos a hablar de la corrida de ayer miércoles porque vamos a esperar para el otro miércoles. Desde el jueves que empezó hasta este pasado martes. Quiero y no puedo. Toros de la quinta, el primer día. Fuera de tipo, fuera de todo. Y saben ustedes por qué los de la quinta los llevaron tan grandotes? Porque si no, los veterinarios de Madrid los rechazan. Y estamos todos diciendo, pero si están sacados de tipo los de la quinta. Si aquello no parecía Santa Coloma, si aquello eran con impasos todos. Pero si es que era impresionable. Yo tengo bien presentados, pero no pueden ser bien presentados cuando una ganadería la están sacando de tipo para poder ir. Y sobre todo, del juego muy desigual, la mayoría el malo. El mejor el quinto. Para Alberto Aguilar, que sale del paso como puede. Yo le vi un poco afligido de todas formas. Ya vamos a hablar de nuestros toreros, que hay algunos que no hubo... David Galabán, herido por su primero, porque los toros eran más listos que los ratones colorados. Se revolvían allí, en el lazo de las zapatillas. Y ese se lo cogen mucho los toros, porque claro, donde se pone el... Javier Jiménez fue el mejor librado de todos, porque tuvo ovaciones. Estuvo bien. A mí me parece que esta corrida, con sus kilos debidos y demás, hubiera sido muchísimo mejor que no sacarla casi con 600 kilos un santa colmón. ¿Dónde vamos, Fermín? No, no, eso no es. ¿Dónde vamos? Eso no es. Y de toros ya con mucho sentido, casi seis años ya los toros. Al día siguiente, los toros del Pilar, desiguales de churas, todos deslucidos y con falta de fuerzas. Algunos. No tiene nada que ver la corrida de Madrid del Pilar con la corrida de Sevilla del Pilar. Nada, nada, para nada. Nada. La corrida de Sevilla salieron un par de toros muy buenos y otros que se dejaron. Que se dejaron. Pero nada no tiene que ver. Sobre todo los castaños, los dos castaños, los que no sé si era colorado, castaños, creo que eran castaños. Sí. Muy buenos. Y por lo tanto, nos tenemos que alegrar de que estén saliendo los toros malos, en Sevilla salieron buenos, en Madrid han salido malos. Yo creo que me fastidia que, bueno, ese encaste es de Domé. Sí. Yo lo que quiero es que sean otros encastes que salgan buenos para que los echen un poco para adelante. Sí, pues, como están saliendo, amigo mío. Ya, no, pero está saliendo lo de Domé, ya ves. Que es lo que está saliendo. Es lo que echan, claro. El Pilar. Bueno, nos hemos saltado el ventorrillo. Bien presentado, buenos quinto y segundo, deslucidos el resto, lo del ventorrillo. Eugenio de Mora, imposible el lucimiento. Es lo muy vivo, ¿eh? Va a matar. Sí, joder, si no se lo lleva por delante. Morenito de Aranda vienen los dos, cortó una oreja al quinto. Y Román tiene la suerte de salir por su pie. Sí, porque Román es un tolero que, también el hombre a su manera se pone, ese no tiene trampa, ese no anda con cuentos. No, que va. Ese se pone allí. Claro, claro. Mira, lo veremos en la breve. Sí, sí, sí. Lo del Pilar ya les hemos dicho que un petardo de corrida. Para Diego Urdial es sin ninguna posibilidad. En el primero sí que le pegó unos naturales buenos y largos, pero poco más. David Mora. Me parece una injusticia tremenda a lo del público de Madrid. Sí, pero a David Mora le veo muy fuera de sitio. Le veo mal, muy mal le veo a David Mora, inseguro. A la misma hora de este año, cuando cambió, se agregó a la casa sin casas, me parece que algo está pasando ahí que no funciona. Y yo te pregunto, ¿tú crees que el recibimiento del público fue como se lo merecía el torero? Pero el público de Madrid es así. Tú sabes que es así. No, el público de Madrid no. Bueno, los del tendido 7, unos pocos del tendido 7, que son los que abroncan en todo momento. Y hay alguno en el tendido 7 de Madrid que por lo visto sale a las 6 de la mañana de casa. Y después, claro, están trabajando hasta las 6 de la tarde. Y van a los toros más enfados que un mono. Y entonces, para que su mujer, que estará viendo la televisión, para que vea que está en la plaza, hay uno que se dedica toda la corrida a chillar. Por lo visto, cuando llega a casa le dirá a su mujer, cariño, que ya te he oído, que has estado en los toros. Pero el resto, si empezarían con otro, lo que pasa es que yo, de todas formas, a mí lo que va pasando en la feria no me dice nada. Porque yo lo que no he visto prácticamente, salvo alguna cosa suelta, nada. Permín, y si yo te digo que cuando un año en la feria de Sevilla sale buena, la feria de Madrid sale mala, ¿por qué? Puede ser, porque no hay... ¿Cómo que puede ser? Siguen los últimos 10 años, a ver qué ha pasado. Por eso te digo, igual que las ganaderías. No me pregunten por qué, que no lo sé, pero está demostrado. Una corrida buena y en el otro sitio echan una que no es buena, porque claro, la ganadería y de todo. Ya, no, pero yo lo que quiero decir es eso, que en los 10 últimos años, la feria de abril de Sevilla, que ha salido buena, en Madrid, mala. Y al revés, si sale mala en Sevilla, en Madrid sale buena. Suele pasar, suele pasar. Entonces, algo hay, y que no se te ocurra cortar tres orejas en Sevilla y salir a hombros, porque cuando vas a Madrid, te están esperando con las garras así para sacarte todos los ojos. Y de todas formas, en Madrid, a los jóvenes cuando viene el primer año y el segundo, bien. Ya veremos a ver luego ya. Las orejas esas las que no las tiene que devolver con sangre, sudor y lágrimas. Pero si tienes ahí, por ejemplo, en la corrida de Montalvo, bien presentados, desiguales de presencia, bajos de raza y fuerza, sin clase, el menos malo, el menos malo, el tercero, el cuarto solo pitón izquierdo. Sí. Curro Díaz, lo mejor los naturales al cuarto. Sí. Porque por el derecho, el toro cogía moscas. Tenía que haber enseñado el toro más en ese lado. No, lo que tenía que haber hecho... No, no está bien de la corrida. No, lo que tenía que haber hecho Curro Díaz era no haberlo lucido al toro. Claro, aliviar... Haberlo metido debajo del caballo. Una bronca, coger la espada de verdad, una bronca y se acabó. Y ya está. Porque Curro Díaz no está ahora mismo. Yo, con la corrida de Zaragoza, todavía está el hombre que no está. Que siempre que sí. El problema es de que este lució al toro y el toro... Claro, el toro que se viene de lejos fue el toreno en el centro de los ruedos y el toro se le viene galopando. Claro. Pues si lo hubiera recibido en la barrera, no hubiera galopado el toro y se hubiera acabado. Curro Díaz ahí tenía que haber hecho lo que suele hacer un toreno que yo quiero mucho, que es un genio para mí, alinear y matar. Y ahí ya está, se acabó. Y se lleva una bronca y salen los periódicos, pero con la bronca. Están diciendo que no lo tocó con la derecha. Pero es que si lo toca con la derecha, lo coge y hubiéramos dicho, es tonto este chico. Ya no podía entrar a matar. ¿Por qué torea con la derecha si sabe que lo iba a coger? Si no pudo entrar a matar. Claro, claro. Pero es que Madrid es Madrid. No digo que habría que eliminar, pero sí educarlos un poco al público de Madrid, a los del tendido 7. Termin. Ese toro hay que alinearlo y matarlo y que te lleven la bronca porque... Termin. Si yo he estado en un salisidro viendo toros en el tendido 7 a ver qué es lo que pasaba. Yo me metí en el tendido 7 a ver la corrida tranquilamente. Además que creo que fue el debut de Pedraza de Yeltes en esto. Y la mayoría de ellos están comiendo pepitas. Y después el que está a cuatro o cinco filas más abajo dice, este toro hay que protestarlo. Y automáticamente todos van guardando las pepitas y cuando sale el toro le quedan las palmas de tanque y cosas. Pero si es que el tendido 7, ¿qué pasa? Pues que van todos después de trabajar. Si Madrid es una feria que están todas las tiendas abiertas y están todos abiertos y están todos más cabreados que un mono. El día de la fiesta pues fíjate lo que se prepara allí. Ya, pues claro, van todos a los toros porque han estado todo el día de farra y nada, que bueno. Y luego, cuando has dicho tú que está cambiando todo, antes de ayer, el martes, yo eso no lo había visto nunca. Pues yo sí he visto un torero que lo hacía, castaño, en los 93 monteras para matar el primer toro y luego ya no tienes que pedir permiso al presidente y si lo matas con la montera puesta. Pero el Jiménez Fortes, ¿qué pasa? ¿Han cambiado las leyes? ¿Han cambiado ahora los reglamentos o qué? Eso está mal, torear el primer toro con la montera puesta nunca, en ninguna corrida, en el primer toro. Porque el primer toro obligatoriamente, obligatoriamente es brindárselo al presidente. No, no, antes era brindárselo al presidente. Y entonces, si brindas un toro, no puedes ponerte la montera. Y cuando vas, ahora le piden permiso, con su permiso, señor presidente. Pero no puedes torear con la montera puesta. El segundo toro sí. El segundo toro sí puedes hacerlo. Luis Francisco Esplat toreaba los segundos toros muchas veces con la montera. Y Castaño también. Y Castaño, Javier Castaño también. Así que ahí se equivocó Fortes, que por cierto, estuvo muy bien. Sí, tiene un valor muy seco. Eso está libre de duda. De la corrida del domingo de Rejones, nada, porque como no la televisaron, sabemos, porque hemos leído, que aparte de que hubo un poco más de media plaza, Sergio Galán dio una vuelta al ruedo, pero nada más. Y después, Laguna Janda. ¿Fue el martes? El martes, el martes. El martes tenía pitones, pero esos toros no valen más. Laguna Janda, bien de presencia, serios, nobles, bajos de raza y fuerzas. Sobre todo el primero. El primero estuvo ahí, el Juan del Álamo tuvo la mala suerte, que ese primer toro, que era un buen toro, porque era noble y embestía. Pero él estuvo muy frío. El toro no tenía fuerza. Y el público de Madrid, cuando un toro lo empiezan a protestar ya en el caballo, porque se ha caído dos veces y demás, ya lo pueden matar, que no lo quieren para nada. Y me dio pena Juan del Álamo, porque estaba como un poco desilusionado por lo que le había tocado. El Juan del Álamo ya sabe lo que tiene que hacer también, que ese también yo creo que se cree que Belmonte y José Lito juntos. Cuidado, eh. Este tiene la moneda para poderla cambiar. Yo sí sé por qué lo digo. Ya, ya. Bueno, después, Fortes, estuvo toda la tarde muy entregado y fue el único que dio una vuelta al ruedo. Sí, estuvo bien. Que por cierto, los sudodichos del tendido 7 le protestaron. Bueno, esos protestan todos. ¿Sabes? También protestan en la oreja. Que el martes pasado estuve viendo la corrida tranquilo, viéndola a Fortes Torear, porque me da la sensación que ya no está tan en peligro como solía estar antes. No, 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 no. Ahora se le puede ver más tranquilo. Tampoco es que sea ninguna de estos, pero está mejor que antes se caiga suelo. Claro. Sí. Si es que se tropezaba el solito cuando se tenía que ir y se quedaba a merced del coro. Pero de otra forma yo no me fío mucho de él, eh. No, ya, bueno. Yo estoy con él, cuando lo veo, muchas veces casi me da ya un poco de... Porque le veo que en cualquier momento lo puedo coger. Ya. Pero bueno, ahora se le puede ver con más tranquilidad. Porque ya ha cogido un pozo. Sí, sí. Yo le vi como además muy entregado. Estuvo con Ferreira en Badajoz entregando con un preparador físico. Claro, es que le dijo Antonio Ferreira, le dijo, vente donde el preparador físico que tengo yo. Que ya verás cómo te va a quitar ese defecto que tiene. Si se lo han quitado. Creo que es por tu, el chico, el preparador físico. Y en la corrida del martes pasado, el tercero en discordia fue Román, que ya ha terminado su paso por la feria. Que si mata bien al primero le hubieran pedido la oreja. Ha estado más que digno para mí, Román. Si además es un chaval. En su forma, en su manera de torear, sí. Sí, claro. Pero ahí ha estado. No le vas a pedir exquisiteces a un chaval que tiene que torear. Claro. Se tiene que jugar a la pelleja y se tiene que dejar coger si es necesario. Sí, sí. Fíjate tú que escapada hizo también. Sí, sí, sí. Que no se puede... Y luego hay un torero que va a cuesta abajo y sin frenos. ¿Quién? Ya sabes tú quién es. No, no, no. Para que Emilio Muñoz, que hace los comentarios muy acertados, ya mandó el mensaje Emilio Muñoz, el que quiera cogerlo, que lo coja. Dijo, tú tienes que encontrar tu taburomaquia y si te equivocas o aciertas que seas tú. No dijo por nadie, pero estaba toreando el... Se ha dicho López Simón. López Simón no puede estar pendiente de lo que diga Julián Guerra. Pablo Alcantro. Además... Está allí todo el tiempo. Yo tengo aquí el día de los Montalvo, el día de los Montalvo, en la corrida del lunes de los Montalvo a Alberto López Simón. Muy mecánico. Toda la tarde muy mecánico. No, no, no. Como muy... No, no, no. ¿Eh? Que sí, por eso te digo. Parece que tiene ya la faena atrás del hotel. Eso no es... Pues... Yo les debo de confesar que veo los toros sin el sonido. ¿Y saben ustedes por qué? Porque lo que yo veo nadie me va a cambiar el punto de vista mío. Entonces, si está uno con la televisión puesta, los que están allí no se van a meter con los toreros. Le podrán decir, bueno, pues aquí se ha equivocado en esto, que tal, pero no se van a meter con los toreros. Entonces, ¿qué hago? Quito el sonido, estoy viendo las imágenes y perfectamente, porque es que nadie me molesta. Algunos mandan alguna indirecta así entre... No se van a meter con ellos, pero mandan... Por esa indirecta era para él. Para Alberto López Simón. Hombre, claro, ¿a quién se iba a venir? Como no he oído, no te puedo decir... Yo sí, yo la he oído a Emilio Muñoz. Yo les confieso lo que hago. Quito el sonido. Esa corrida la tenía yo grabada y la vi en casa. Quito el sonido. Yo no. Yo desde las cinco y media, seis menos cuarto, estoy ya sentado pillando sitio para que no me lo quiten en casa. Y allí me paso todo el tiempo. A ver, carteles. Eso es lo que de momento llevamos de... Ya le digo que lo de ayer miércoles, lo de jueves, viernes, sábado y todo esto se lo daremos la semana que viene. Carteles de San Vicente de Tiroz. Ya los dimos, pero vamos a volverlos a dar. Sí, sí. Porque son interesantes. El domingo 23 de julio. Qué pena que no se hayan puesto de acuerdo entre Mont de Marsá, Nortez y San Vicente de Tiroz. Pues el 23 de julio, toros de hermanos Pedrés para Juan Bautista, Joselito Adame y Luis David Adame. Y el jueves, 10 de agosto, prometo ir a ver una nocturna que empieza a las nueve de la noche, una corrida de rejones a la portuguesa. En San Vicente de Tiroz. Se van a lidiar toros de la YET para Óscar Borjas y Pérez Langa. Así que yo el día 10 de agosto... Óscar Borjas lo tuvimos aquí. Lo tuvimos aquí, sí. Ha toreado el otro día en... En Burgos también va a torear. Sí, en Burgos además en un cartel muy bueno. Sí, con Ventura y el que va... Tengo aquí los carteles de Burgos. No sé si Leonardo o... Creo que no sé. Sí, no, no. Feria de Burgos, Toros de Benítez Cubero, Sergio Galán, Diego Ventura y Oscar Borjas. Sí, sí. Que ahora se los vamos a dar. Otra noticia. El Museo de la Plaza de Toros de Pamplona abre sus puertas. Se puede visitar de 10 y media de la mañana a 19.30 por 5 euros. Fermín, algún día terminar aquí, no. Pero terminar aquí a las 12 o así y a la mañana siguiente cogemos el coche y nos vamos a visitar toda la Plaza de Toros por dentro ahora en invierno. Bueno, en invierno no, en primavera ya. Ah, bueno, dices tú antes de San Fermín, claro. Claro, es que San Fermín ya no se puede visitar. Claro, allí no se puede visitar. Va a estar abierto hasta 10 días antes de San Fermín y después ya automáticamente, hasta después de San Fermín no se puede visitar. Es un día normal que vayamos a algún sitio. Sí, sí, entramos allí y lo vemos. Festejos en Carcassón. Los próximos días, sábado 26 de agosto, se lidiarán el are... Erales, ya lo diré. Erales, sí. Erales de Moreno Lemunche para el Pere, Alfonso Ortiz y el rejoneador Micael Tobás. Domingo 27 de agosto, matinal, cuatro novillos de Aguadulce para Rafael Serna y Rodrigo Molina. Y domingo por la tarde, novillos de Miura para Mario Palacios, Miguel Ángel, Pacheco y Máxime Solera. Estos llevan años lidiando novillos de Miura. Mario Palacios y Miguel Ángel Pacheco son los dos que vamos a ver nosotros en... En Bifes, en Sá. El Estreveño y el Murciano. Pero hay que ver en Carcassón cómo hacen las cosas. Nada más y nada menos que los novillos de Miura. O sea, que quieran ustedes o no, tendrán las picardías de sus hermanos los mayores. Miura ya no... tampoco es ya Miura. Fíjate y no corras que porque hayan salido nobles y tal en Sevilla, hay que ver el triunfo de Pepe Moral. Estuvo muy bien. Que me alegro mucho por él. Yo también, estuvo muy bien. Otra de las noticias, lo que pasa que tampoco podemos asistir. Enrique Ponce el día 15 de agosto en la corrida goyesca en Bayona. Sí, no sé con quién, pero está en Bayona. El día 28 de este mes se hacen la presentación de los carteles. Igual tú ya lo sabes, ¿no? No, 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 no han dicho nada. Sé que Enrique Ponce, porque es que además lo adelantó... Sí, lo adelantó. Lo adelantó Olivier Barachá, que las entrevistas antes y después de los toros sí que le pongo el sonido a la televisión. Se imperdone, elige ganaderías para su novillada concurso, Fermín. Agárrate y apriétate los machos, ¿eh? Sí, 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 está con pedazas. El próximo día 27 de agosto y organizado por la Peña Taurina La Muleta, a las 5.30 de la tarde, se lidiarán novillos de Cuadri, José Escolar, Valdellán, Virgen María, Pedraza de Yeltes y El Pincha, de José Antonio Baigorri. En la plaza de toros de Mont de Marsán, ¿saben ustedes que esa imperdón tenía una placita de toros muy bonita, muy bonita, toda de madera? Y unos niños jugando allí, pues como todos los críos que hemos sido malos, empezaron el fuego y ¿qué pasó? Que les prendió fuego todas las maderas secas y se quemó toda la plaza de toros y los chavales salieron corriendo del susto que se llevaron, pero se quedaron sin plaza de toros. Y entonces celebran el festejo en la plaza de toros de Mont de Marsán. Un año ya estuvimos. Sí, nosotros. Pues a ver qué corrida. A Garrido, a Luis Usón y a Marcos. A Marcos, el de Salamanca, que por cierto, terminaron los tres en la enfermería, pero bueno. Fermín, pues yo te hago una observación. Que según qué día, el día 27, según qué corrida haya en Bilbao, me gusta más, mucho más la novillada, hombre. Si son la corrida de Vitorino en Bilbao, no. O Adolfo. O Miuras. O Miuras. Este año viene Miuras también. O Miuras. O Miuras. Este año en Bilbao creo que va a haber buena feria. Sí, el año pasado también fue muy buena. Bueno, pero tiene que saltar. Estaba muy bien planteada en Bilbao. Tiene que saltar la... Así que ya veremos a ver. En algún sitio, no sé. Pero bueno, ya llegaremos. Mateo Carreño se une al equipo de Joselito Adame para Europa. El apoderado de Joselito Adame en Europa, Mateo Carreño. Me encanta esta noticia. Porque Mateo Carreño es un extraordinario, es un extraordinario persona. Y me parece muy bien que lo hayan cogido en el equipo de Joselito Adame para que vaya y la acompañe. Porque si algo tiene Mateo Carreño es que es un chaval sensato. Bueno, chaval. ¿Sabes qué pasa? Que ahora Salamanca la llevan también los americanos. Está Antonio Barrera ahí. Sí. Y algo habrá hecho, digo yo. Pues... Joselito Adame lo llevan ellos también, ¿no? Supongo que algo habrán hecho, pero que me alegro muchísimo por Mateo Carreño porque se lo merece todo. Todo lo que sea esto, pues oye. La noticia que saltó al principio de semana, lo que pasa es que después ya salieron los carteles, lo de Morenito de Aranda con 6 toros de 12 Martín en Burgos. Yo no me gusta ese cartel en Aranda. El día 25 de junio, que es domingo. No me gusta porque vaya solo. Ya. La feria de Parentis en Bor. Esa sí quiero saber. Esa sí quiero saber. A ver los novillos, ¿de quiénes son? No. El sábado día 5 por la mañana, eliminatoria para seleccionar a los dos chiquillos que torearán el domingo por la mañana. Se van a atentar cuatro vacas y los dos que mejor estén torearán en la novillada sin caballos del domingo por la mañana. Y el sábado por la tarde, los novillos de Monteviejo, de Victorino Martín García, para Manuel Ponce, Daniel Menes y Miguel Ángel Pacheco. A Manuel Ponce no le conozco ni le he visto torear. Bueno, pero a Pacheco ya lo vamos a ver bastante por ahí porque el hombre me parece que no tiene otro sitio y ahí va, en Murciano. Y Daniel Menes, este es un chaval que es, este creo que era, este le vi yo sin caballos, en Bilbao, en Bilbao, pero creo que este, este creo que era, y es el hijo del que era el portero que cuidaba la plaza de Toro, donde estaba la escuela taurina de Madrid. El Batán. Creo, el Batán, y entonces a la fuerza del chaval, si está todos los días allí en la plaza de Toro. Lo que pasa es que, lo que pasa es que en Bilbao le pegó un, no pudo, se fue la enfermería, pero lo habrían, lo que pasa es que no pudo, claro, alguien iba a estar esperando para que saldría, para matar luego los... Pues ese es el cartel del día 5 de agosto. Novillos de Monteviejo, Manuel Ponce, Daniel Menes y Miguel Ángel Pacheco. Después, el domingo por la tarde, ya les hemos dicho que el domingo por la mañana hay novilladas sin caballos con los dos que se clasifiquen. Domingo por la tarde, novillos de Prieto de la Cal. Tomás Prieto de la Cal, de Aguas. Mario Palacios, Guillermo Valencia y Tivo García. Mario Palacios, normal, y Pacheco, ya sabes. Así que, además que en la novillada matinal, los herales serán también de Prieto de la Cal. Estos de Parentis en Bord, toro, 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 toro. Estos veraguasas echan todo al principio, porque los veraguasas son así. Salen... Fermín, lo que no entiendo es por qué no han llevado una novillada del añadío, por ejemplo. Que el año pasado, fíjate tú qué espectáculo. Por eso igual no tiene, este año... Claro, es que ha lidiado en... El año pasado no sé por qué me da a mí la sensación, es un decir mío, que yo no tengo ninguna información. Que el año pasado igual se le fue un poquito caro la fiedia de Parentis. Y entonces han ido a... Bueno, de hecho han quitado una novillada picada y han puesto la novillada sin caballos, pero bueno. Digo yo que será por eso, porque otra cosa... O no han podido, oye, o muchas veces el ganadero descansa, hay que... por la variedad también, no sé. Esta es una noticia triste, que a mí cuando la leí me dio una pena tremenda la ganadería venezolana de la Cruz de Hierro al Matadero. Un encaste Santa Coloma-Saltillo. Me da pena porque dice que en Venezuela, que no hay forma humana de arreglar ese país, para que Maduro esté allí mientras que se esté llevando todo lo que pueda. Podrían ir el Iglesias este y el otro, el Venedero y esa gente esos, que ya estuvieron allí leccionándolos, podían ir a arreglarlo ahora. Arreglar, arreglar. La gente está pasando hambre y se está muriendo de hambre en Venezuela. Y alguien se está haciendo rico. Cuando en Venezuela se están muriendo de hambre con lo que hay en Venezuela. Y todo por el dichoso petróleo de las narices. Y el que está allí mandando, en cuanto alguien levanta la voz, ¿qué es lo que hace? Pues le pega un tiro. Porque ahí están las manifestaciones que ha habido en la calle, 23, 24, 25 muertos. Y eso es lo que querían para aquí también, no creas que quieren otra cosa. Así que es una pena que estas ganaderías de Encaste, Santa Coloma, Saltillo, que vayan desapareciendo. Después, Fermín, la Feria de Burgos. El día 24, que ese día estamos en la Brede. Sí. Toros de Benítez Cubero para Sergio Galán, Diego Ventura y Óscar Borjas. Domingo 25 de junio, toros de Adolfo Martín para Morenito de Aranda para él solo. Sí, no me... Martes 27, toros de Sánchez Arjona para Juan José Padilla, Francisco Rivera Paquirri y Antonio Ferreira. ¿Qué pena de cartel? ¿Qué pena de cartel? Porque Antonio Ferreira va al último. Ya. Si no yo iba a verlo, sinceramente. ¿Qué pena de cartel? Miércoles 28 del 6, toros de Montabo para Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Cayetano. Yo pregunto, yo pregunto. ¿No se podía haber puesto el cartel de... ¿Mano a mano? No, Miguel Ángel, Juan José Padilla, Francisco Rivera Paquirri y Cayetano y a Antonio Ferreira meterle en la corrida de Montalvo con Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante? O la de... Hubiera sido un cartel extraordinario. O la de... Hubiera sido un cartel extraordinario. O la de... Hubiera sido un cartel extraordinario. Claro, claro. Extraordinario. Qué pena, qué pena, qué pena. Y después ya el jueves 29, toros de Torre Alta para el Fandio, el Juli y el Roca Rey. Torre Alta sí, porque el bañuelos no va. No va este año. Por primera vez creo. Pero después de muchísimos años, cuando ha sido una ganadería que ha tenido cantidad de indultos en... Sí, sí. Va otra que es lo mismo, que es la de Torre Alta, pero bueno. Ya, ya, pero bañuelos se tiene que tragar los seis o siete, ocho toros que tenía preparados para... Ya me extraña, ¿no? O a lo mejor no tiene toros. Bueno, tienes que... A lo mejor no tiene toros, porque Madrid supongo que también la habrán pedido después del gran éxito del año pasado. Yo creo que va a Madrid ahora. Claro, claro. Con el gran éxito que tuvieron el año pasado allí en el mes de agosto, en el 15 de agosto. Igual no quiere mandar hasta que no haga Madrid, igual luego ya quiere ganar Madrid y junio viene enseguida. No lo sé. Próximos carteles. Eso ya estamos ahí nosotros. Qué bien, Fermín, qué bien. El sábado, 3 de junio, a las 11 de la mañana, novillada con cuatro novillos de raso del portillo para Mario Palacios y Miguel Ángel Pacheco. Sobresaliente, Víctor Manuel Rodado. Sábado, 3 de junio, por la tarde, a las 6 de la tarde, seis toros de Dolores Aguirre, que son como catedrales de grandes, que los he visto en internet. Para Paulita, Octavio Chacón y Alberto Lamelas. El domingo, 4 de junio, a las 11 de la mañana, gran corrida, concurso de ganaderías. Se van a lidiar Toros de Miura, Valverde, Cura de Valverde, Cuadri Vives, Oliveira y Hermaos, Valdeyán y Los Maños, que los toros de Los Maños, el toro de Los Maños. Para Domingo López Chávez, Morenito de Aranda y Michelito Lagravé. El domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, seis toros de pala para Alberto Aguilar, Emilio de Justo y Rubén Pinar. Este es buen cartel, ¿eh? Sí, estuve yo el martes a la tarde tomando una cerveza con, yo no tomé, yo digo agua, pero con un matador, expatador de toros, bueno, matador de toros es simple, que va a estar en la breve, que no sabía el hombre ni el cartel. ¿De dónde? El suyo, el que va con Emilio de Justo, entonces ya sé que torero es, amigo nuestro, amigo nuestro. Y bueno, ya después, el lunes, el día 5 de junio, y dando comienzo a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, el resto de los días, aparte de las dos novilladas que son a las 11, la novillada y la corrida-concurso que son a las 11, todas las demás son a las 6, excepto el lunes, que es a las 5 de la tarde. Seis toros de Alcurrucén, Paracurro Díaz, Juan Bautista y Manolo Banegas, que toma la alternativa. A mí me encanta, a mí me encanta. Ya me gusta ese cartel más que alguno otro que hay también ahí, pero ese me gusta más, y no quiero decir el cual, ¿eh? Pero mira, coinciden, he coincidido por lo menos con un profesional. Sí, no, no, que son carteles buenos, hombre. Con este, este es un cartel muy bueno. Para esas corridas de toros, porque ya saben ustedes que los de... A mí el Banegas es muy clásico, el chico este. Además, el año pasado se quedó el primero de los novilleros, así que bueno. Después, continuamos, el día 9 de junio, 9 de junio, y dando comienzo a las 7 de la tarde, en la Plaza de Toros de Bilbao, festival organizado por el excelentísimo Club Taurino de Bilbao. Es a beneficio de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao. Se van a lidiar tres novillos de Zalduendo y tres de Garci Grande, que los han regalado los ganaderos, para Pepe Luis Vázquez, Enrique Ponce, Moranto de la Puebla, Julián López el Juli, Andrés Rocarrey, y Antonio Catalán Toñete, novillero. Es un pedazo cartel. Yo les digo que las peñas taurinas de Paco Apaulaza y los amigos de Antonio Barrera, hemos montado un autobús para poder ir allí y quitar los coches de la carretera, porque a la vuelta se vendrá de noche. Ese cartel es un lujo porque, imagínense, si les sale un novillo, un heral, o bueno, sí, un heral. No, no, novillo. Novillo, bueno, un novillo. Novillo. Un novillo amorante. Es un festival con picador. Claro, y a Pepe Luis Vázquez. Si les salen esos novillos a esos dos, por no decir nosotros, ¿eh? Pues fíjate tú qué paladar hay que tener para verlos a estos dos. Ahora, si vas a ver qué quiere ver, que se va peleando allí con el toro, pues no. Es un pedazo festival y, como les decía, la peña taurina Paco Apaulaza y los amigos de Antonio Barrera, hemos montado un autobús. Si alguien está interesado en ir, pues tienen que llamar al número 670-42-21-26. Se lo repito. 670-42-21-26. Porque todavía hay plazas. Estamos algo más de la mitad, pero bueno. Eso en Bilbao. Descansamos el sábado a ver la corrida de Madrid. Y el día 11 de junio nos vamos a Catiú, donde se van a lidiar novillos de hermanos Yalaver para Pablo Aguado, Diego Carretero y Andi Yunés. Esta es una novilla también muy buena. Muy buena. Muy buena. Fíjate, Pablo Aguado y los tres. Diego Carretera y Andi Yunés. Diego Carretero. Extraordinario. Después, en el surladur, sábado 17 de junio. Normalmente suele ser el domingo. Pero este año, el día 18 de junio, hay elecciones en Francia. Sí, sí. No sé si serán municipales o comarcales. Son las legislativas. Ah, bueno. Donde forman los gobiernos. Por eso, el día 17 de junio es sábado. Se van a lidiar toros de Baltasar Iván. Para Iván Fandiño, Tomás Dufó y Juan del Álamo. Bueno, bien. En Labrede, a la semana siguiente, 24 de junio, matinal, herales de Alma Serena y La Espera. Para Dorian Cantón y John Lamote. Y por la tarde, en Labrede también, toros de Fuente Imbro para Curro Díaz, Román y Tomás Campos. Bonito cartel. Y en Sansever, seguimos sin saber en realidad el cartel. Sabemos que se lidian toros del Pilar. Por eso nos hemos alegrado de que en Madrid hayan salido malos. Porque los buenos están en el campo. Los buenos están allí, claro. Estamos esperando a ver cuándo dan el cartel, pero no creo que tarden mucho. Y entonces sabemos que se lidian los toros del Pilar. Así que tenemos un fin de semana que vamos a Labrede, dormimos allí y vamos a Sansever, Fermín. Pues en Sansever, yo creo que va a ser una buena corrida. Me da, ¿eh? Sí, tiene que ir con fuerza, porque si el año pasado con Castella y José Garrido se cortaron seis orejas, tres en tres. Igual son los dos del año pasado con alguna otra incorporación, ¿eh? No creo que Sebastián Castella vaya. No sé qué lo sigues. Me inclino más que vaya algún torero de los que está anunciado ya en Labrede. Porque así matan dos pájaros de un tiro, ya que van a Francia. Y encima... Sí, sí, puede ser. Bueno, la Feria de Azpitea ya saben ustedes que ya está en la calle. Era hora. Nosotros lo sabíamos, pero no dimos nuestra palabra de honor, que no lo íbamos a decir en ningún momento hasta que no saliera publicado. Otros, en otras empresas a lo mejor lo hubieran dicho, nosotros no, porque nuestra palabra va al fin del mundo. Y el que me preguntaba decía, yo no tengo ni idea. Y Fermín también, no teníamos ni idea ninguno de los dos. Yo dije en Ferreira, perdón, Penera, porque al decir Fuenteimbro casi quedaba, pero ya lo sabíamos que iba, pero bueno. Y además que es que esa feria iba a ser, el día 29 iban a ir los Toros de Cuadria y el día 31 la corrida de Fuenteimbro. Pero ha habido un torero, Roca Rey, que ha pedido a ver si no se puede adelantar esa corrida al sábado. Bueno, ¿por qué? Pues porque el día 31 tenía otro compromiso y quiere torear en Azpeitia por encima de todo, porque quiere debutar en Azpeitia, cosa que hay que agradecer. A José Niriarte y al apoderado y al torero. Sí, pero luego, ahí te iba a que a ver si, por ejemplo, los apoderados de Roca Rey se acuerdan de Curro Díaz para Sevilla. Bueno. Porque claro, es lo mismo, ¿eh? Ya, pero bueno. Bueno, ya son por parte de ellos. Los carteles. El día 29 de julio, seis Toros de Fuenteimbro para Curro Díaz, Miguel Ángel Pereira, ese es el torero que les avisó ya, Fermín, y Andrés Roca Rey. Domingo día 30, los Toros de Ana Romero para Curro Díaz, que torea dos tardes. Curro Díaz. Ahora me pones a mí en una petición, el segundo es Borja, ¿no? No, Borja Jiménez es el tercero y ahora me acordaré el segundo de... Joder. Es importante, ¿eh? El torero. Sí. Y después, el día 31, que es San Ignacio, los Toros de Cuadri, se han cambiado las corridas. Va Antonio Gaspar Paulita. Sí. Alberto Lamelas, que es amigo tuyo. Y Ritter. Y Sebastián Ritter. Y Sebastián Ritter. El colombiano. ¿Eh? Y el de aquí es, ¿quién es el de Espintia? Bueno, que es igual, que es un pedazo de corrida también. Sí. ¿Eh? Borja Jiménez, que es el hermano de Javier, no equivocarnos, que el año pasado estuvo muy bien con los de Ana Romero, lo que pasa es que nos los mató. Esta es una... Yo cuando esté con José Niriate me gustaría preguntarle. No es bautista, ¿no? Bueno, pues sí, puede ser, en la de Ana Romero o Juan Botín, bueno, que es igual, que no pasa nada, que no pasa nada. Que de vez en cuando ya la cabeza nos falla. Que les quiero decir que cuando esté con José Niriate le tengo que preguntar, oye, José, ¿de dónde vas a sacar dinero para pagar la primera corrida? Igual lo han arreglado, digo yo, porque... Tú enseguida arreglas todo. Ahí se va a poner un lleno, un lleno bueno, y claro, viene Pereira, viene el Curro Díaz, viene tres toreros. Y Roca Rey, que es el que está llevando a la gente a las plazas. Sí. Que por eso digo, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar esos tres? ¿Pasa a televisar alguna? No. Esa pueden televisarla. No creo. Me inclino más por la del lunes. La de... La de Cuadri. Ah, la de Cuadri. La de Cuadri. Me inclino más por esa, porque es un cartel bueno, ¿eh? Paulita, Lamelas y Sebastián Ritter con los toros de Cuadri extraordinarios. Pues ahí les dejamos. Adelantarles también que la Peña Taurina, amigos de Antonio Barrera, va a poner autobuses los tres días. A Zpeitia. El día 29, precisamente, nos vamos a ir a comer allí. En vez del día 31, el 29. ¿Por qué? Porque es una buena corrida. Sí, vamos antes. Y entonces, ¿por qué se ponen los autobuses? Se lo digo. Porque ese fin de semana es operación salida. Y cuantos más coches se quiten de la carretera, muchísimos menos peligros vamos a correr, Fermín. Entonces, si vamos 40 en autobús, por lo menos 15 o 17 coches se quitan de la carretera. Y cuantos más coches se quiten, mejor. Así que, ¿qué más quieres, Fermín? Yo nada, no, yo ya no... ¿Vas a seguir adelgazando? Sí, estoy en ello, porque si no, no puedo torear y tengo que torear. Tengo que... Si no viene el toro y no me puedo meter al burladero, fíjate. Sí, sobre todo para bifes en saca, a ver por dónde entras. No, ahora ya voy, ya estoy ya preparando él. Sí, cuídate, que ya somos mayor, que ya te has hecho mayor. El año pasado estaba, ahora ya soy mayor de edad. Ahora ya eres mayor de edad. Ahora ya no tengo que pedir permiso o pedir ningún sitio. Ya ven ustedes que nos gusta un poco de chascarrillo y meternos el uno con el otro. Ya, claro. Es la diversión que tenemos. A todos ustedes una semana más, muchísimas gracias por su atención. Hasta la semana que viene, sean ustedes felices, si les deja.